¡Besad Hashem! Que puedes también entender otras cosas a través de la historia, donde todo lo que ocurrió, además que obviamente ocurrió, te ayuda muchísimo para aprender cosas más profundas, cosas más actuales, cosas para cada persona en particular. Y lo más bonito de la Torah es el copy-paste, el agarrar el concepto y adaptarlo a la persona misma, a su vida en el siglo XXI o cuando sea. La Torah cuenta que Rivka estaba embarazada y tenía dos gemelos, uno llamado Esav y uno llamado Yaacov. Pero la pasaba algo muy peculiar. Ella, cada vez que caminaba en las calles, cuando pasaba por un lugar impuro de idolatría, lugares negativos, Esav pataleaba para salir. Cuando ella caminaba por lugares puros, Yaacov pataleaba para salir. Es como diciendo que a pesar que los dos bebés eran bebés y estaban dentro de una panza, dentro de un mundo que no ve el mundo exterior, de alguna forma, cuando pasaba ella por un lugar negativo o positivo, uno de ellos quería salir a ese lugar. Este término, el Zohar, lo lleva a una realidad, a un nivel increíble. Dice el Zohar, Y los niños pataleaban en la panza de mami, alude a la mente de cada uno y uno de nosotros. En nuestra mente, panza, hay el Yaacov y hay el Esav. Si se acuerdan, una vez hablamos, la conferencia de embarazo cerebral, donde estuvimos viendo allá que ideas buenas, planes buenos, se consideran como un bebé en la panza, una idea en la cabeza, en la mente. De tal forma, que en Rosh Hashanah, estamos llenos de ideas buenas, les dije en ese entonces. Y en Kipur, el Kohen Agadol, pedía a Dios, ay, que ninguna mujer aborte. Una forma de decir que ningún Yehudí con buenos pensamientos, aborte sus planes maravillosos, sus ideas increíbles. El embarazo de Rivka, alude, dice el Zohar, a lo que nos pasa a cada uno y uno de nosotros en el cerebro, en la mente. Que cuando pasamos en la vida por lugares negativos, prohibidos, nuestro Esav se reactiva. Nuestro Esav quiere salir, quiere ir, quiere ser parte del lugar negativo. Y cuando pasamos por lugares positivos, nuestro Esav quiere salir. Y cuando pasamos por lugares positivos, nuestro Yaacov quiere salir. Tienes a Esav y tienes a Yaacov en tu mente. La influencia de los lugares en los cuales uno camina, vive, convive, influyen muchísimo. Hay unas frases que dicen, hay una frase famosa que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy vamos a poner asteriscos a esta frase y añadir otras parecidas. La primera es, dime dónde andas y te diré quién eres. ¿Dónde andas? ¿Dónde vacacionas? ¿Dónde vives? ¿Por dónde andas durante el día? El lugar donde tú andas reactiva a tu Yaacov o a tu Esav. Tomemos ejemplos. Vamos a ir de vacaciones. Y digamos que el lugar donde vamos, no encontramos todo el servicio espiritual religioso que nosotros queremos o estamos acostumbrados. Por lógica, al no haber dónde rezar, al no haber comida kasher, al no haber nada, nada, de nada, nada, es difícil. Es difícil. Y uno empieza a tambalear. Y no yo o tú. Agarra al tzaddik que quieras. Agarra una pareja, un hombre, una mujer, de Bneberak. Súbele a un crucero a los caribes. Y ahí en el barco, y en las playas, ¿qué va a pasar a una persona así? Por lógica, si es que decide ir. La mente se le va a tambalear. Agarra a una persona que no cuida mucho. Llévale a un viaje a la ciudad vieja de Yerushalayim. Clases en el cótel. Bailes el viernes la noche con los soldados y con los religiosos y con los misrajes, con los jóvenes y con todos bailando. No hay forma que no se pegue algo. No hay forma que no te brote en ese momento tu yacob maravilloso que contienes. Y todos, que quede claro, todos tenemos un esad y todos tenemos un yacob. La pregunta, ¿qué influencia externa me activa a mi yacob o a mi esad? Dime dónde andas. Te diré quién eres. ¿Por qué? Porque reactiva las zonas al pensamiento, tanto positivo como negativo. ¿Dónde vives? Muchas veces había judíos que emigraban y es una historia de dos mil años de emigraciones tras emigraciones, mudanzas tras mudanzas. Y cuando llegaban ciertos judíos a ciertos países, ciudades, ¿qué buscaban? Si buscaban la comunidad monetaria, que es muy importante, pero no la espiritual, no la comunidad, no que haya un templo, no que haya un cashrut, que haya un negocio. Y todo lo demás a nadie le importa. Por lógica, ese modo de vida, ¿qué causó? Causó que la gente se asimilaron. Voy a decir un dato que me dijeron, no sé qué tan verdad es, no suena lejos de la realidad. Me dijeron que de Marruecos muchos emigraron a Canadá, unos a Toronto y unos a Montreal. Hay una gran diferencia entre los judíos que se mudaron al lugar donde se habla también francés, se habla francés, y al lugar donde no se habla francés. Muchos de Marruecos sabían francés. ¿Qué pasa cuando llegas a un país y todos hablan francés? Hablan tu idioma. No necesitas, no sientes que necesitas vivir en comunidad, vivir con todos los demás, porque te arreglas en las calles. Y lugares que no se habló el idioma, tuvieron que todos reunirse y convivir. ayudó mucho al resultado final de la asimilación tanto mental como física. Cuando uno llega a mudarse de casa y va a un lugar que sepa, es muy importante saber quién son tus vecinos, con quién vas a jugar, con quién vas a hablar, con quién van a jugar los niños, a qué colegio van a ir. hay vecinos que reactivan tu Esab y hay vecinos que reactivan tu Yaacob. ¿A qué colegio mandaremos a los niños? ¿A qué playa iremos a vacacionar? ¿En qué lugar va a ser? De la misma forma que Rivka caminaba y lo exterior reactivaba a Yaacob o a Esab, así nos pasa hasta hoy. Sigue la Torah contando que Yaacob era una persona que todo el día estaba en la carpa sentado estudiando. Su sagrado padre Isaac, su sagrada mamá Rivka, su abuelo Abraham, Yaacob creció como niño en un ambiente espiritual increíble. llegó la hora a su avanzada edad que tiene que huir de Israel porque su hermano le está persiguiendo y se va a mudar a un país ajeno, a una casa de un malvado llamado Labán, su tío, pero en el camino pasa algo muy interesante. Yaacob duerme, pone doce piedras alrededor de su cabeza y sueña con la escalera. Vamos a entender ese episodio como siempre me gusta compartir con ustedes la forma de ver la Torah. Vamos a entender este episodio de forma profunda porque ahí pasó algo muy interesante en este lugar. La tercera cosa es que Yaacob sueñó con unas escaleras donde Dios le dice en el sueño te voy a cuidar, te voy a proteger. Durmió, segunda cosa, poniendo piedras alrededor de su cabeza y la primera cosa que hizo es establecer el rezo de Arbit. Como ya saben, Abraham estableció Shachrit, Yitzhak, Minha y Yaacob Arbit. Miren qué interesante. Díganme, y voy a explicar por qué puso piedras, pero díganme, ¿por qué soñó Yaacob con escaleras y que Dios le dice te voy a cuidar y ángeles mandaré que te protejan? ¿Por qué soñó eso ahí? Segunda pregunta, ¿qué rezó Yaacob? Estableció un rezo llamado Arbit. ¿Qué rezó? ¿Qué pidió en el rezo? ¿Se puede saber? No hay ningún registro de qué pidió, pero sí se puede saber qué pidió. ¿Cómo puede saber qué pidió? Muy fácil. El sueño era respuesta al rezo. Por lo tanto, entenderás qué pidió dependiendo de la respuesta que recibió la noche. Ahí les van. Yaacob vino temida de una cosa muy importante, mi mente. Mi mente que es hoy en día sana y pura. Mi pensamiento que es maravilloso y tranquilo ya que crecí en un invernadero puro y bueno. Pero me voy ahorita a la jungla de las ideas a la jungla de la maldad, a la jungla de las trampas y de las cosas prohibidas. La noche, antes de dormir, Yaacob puso piedras alrededor de la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué piedras alrededor de la cabeza? Dice Rashid y Zajajamim para que no le ataquen animales malos. Y yo les pregunto, ¿qué animal malo pudo atacarle a Yaacob en el campo ahí, en el mundo de entonces que había tantos animales salvajes en cada esquina? ¿Qué animal le puede atacar? No sé, un león. Ahí es un león. ¿Qué pensó Yaacob? Que el león va a llegar y le va a querer comer y va a ver unas piedrecitas alrededor de la cabeza y va a decir, ¡au! No le puedo morder la panza. Si el estómago y todo el cuerpo está descubierto, ¿de qué sirve que tapes la cabeza? Con piedras alrededor. Eso no ayuda a nada. El animal igual te va a comer. Hay como diciendo, hay que no me coma la cabeza, pero el resto del cuerpo que se lo lleve. Y además, ¿qué te imaginas tú de piedras que puso? ¿De qué tamaño? Puso 12 piedras. ¿Así? Va, así. Ok. ¿Y esta piedra puede molestar e impedir a un animal comer la cabeza? Si ponía unas rocas de dos metros, está bien, todavía entiendo. Pero unas piedrecitas, respuesta. ¿Quién o qué? Son esos animales salvajes que Yaacov teme de ellos. No son animales feroces. Yaacov le está pidiendo a Dios en ese rezo de Arvid, ayúdame a cuidar mi mente. Hay muchos virus que pueden dañar mi cerebro, mi disco duro. El rezo de Arvid es diferente a los dos rezos Shahrid y Minha. Shahrid y Minha se realizan con luz. Cuando empieza el día, cuando acaba el día, Arvid es cuando ya anochece. Y la diferencia entre día y noche es la claridad que hay en el día y la confusión que hay en la noche. Arvid viene la palabra, perdón, Arvid viene de Erev, Erev viene de Irvú. Irvú es mezclado, todo confuso, no se ve nada. ¿De dónde viene Jacob? De la luz. ¿Hacia dónde va? A la oscuridad. ¿Qué pide a Dios? Cuida mi mente. Ese es el rezo de Arvid y ese es el símbolo de las piedras. Ahora entendemos el sueño, el sueño que viene Dios a decirle a Jacob, tranquilo, vi tu intención de ser cuidado y cuidar tu mente, te voy a cuidar. ¿Qué grandeza tenía Jacob, sabe? Este acto y este rezo, ¿qué grandeza demuestra que tenía Jacob? Una grandeza muy peculiar, me atrevo a retarles a todos, una grandeza que ni tú ni yo la tenemos. Obvio, ¿no? Por eso decía Jacob, la grandeza de saber no soy inteligente. Lo que más puede hacernos caer en la vida es nuestra inteligencia. La gente cree que los que caen son los tontos, los que no caen son los inteligentes, pero no, eso no es verdad. La inteligencia es la que causa a la gente caer. ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene? Como eres inteligente o te crees inteligente, la inteligencia te causa decirte tengo escudo, tengo antivirus. soy inteligente, nadie me podrá mover mi mente. Y Jacob, su grandeza ¿cuál era? Que sabía que no es inteligente. Mejor dicho, pensaba así por el bien. Por lo tanto, reconocía, reconoció que es vulnerable. Y como es vulnerable, pidió ayuda, rezó, porque se asustó de lo que se va a enfrentar. Si tú estarías al lado de Jacob, ¿qué le dirías? Por favor, Jacob, vino al quien se dijo sobre él que es el electo de los patriarcas. ¿Tú? ¿Quién te puede caer a ti con esa claridad, con esa grandeza? ¿Quién? Ustedes saben que yo soy muy apasionado y súbdito, no sé cómo llamarlo, de Babasali. Ya dormí en su casa dos años, gracias a Dios, un secretito que les digo, gracias a Dios, he adquirido hace diez días una pieza muy importante, la Gemara propia de Babasali. cuando Babasali una vez estuvo de viaje, su hijo, Babay Lazar, tuve el privilegio que me debe raja cuando tenía yo nueve años, Babamir, perdón, Babamir, el hijo de Babasali, fue al aeropuerto de Ben Gurion para recibir a su papá. Acabó, papá regresa, él quiere ir a recibirle. Le acompañaron a Babamir alumnos allegados, Babamir va a salir a recibir a Babasali. Llegó al aeropuerto, bajó del coche, toda la gente alrededor, así, y toda la gente que estaba en el aeropuerto alrededor, de alrededor, pero en el fondo, no sé por dónde pasó, no sé por dónde era, música que se escucha en el ambiente, música, y la gente gritando, esto, para acá, palabras, palabrotas, calle, calle, aeropuerto. Llegó, unos minutos cortos, llegó Babasali, le besó la mano, entraron al coche, se fueron, después de tres meses, dijo Babasali, todavía no recuperé el nivel que tenía antes de ir al aeropuerto, los ambientes dañan, nosotros a veces, de tan mal que estamos, me refiero a mí, ni nos damos cuenta del daño, pero eso sí, Jacob nos enseñó algo que no hacemos, haberte, cuando tú rezates, antes de ver una telenovela, oh Dios, por favor, que la telenovela esta, no me mare la cabeza, que no me cambie mis pensamientos, ¿alguien rezó una vez así? Antes de elegir tu serie Netflix, Dios, por favor, que la serie de Netflix no me cambie mi emunay, ¿quién antes de ir a viajes, en todas las partes del mundo donde nos gusta pasear, en vez de tefilata de Dios, por favor, que el camino no me encuentre con cosas que me tienten y me cambien mi forma, nadie reza así, ¿por qué nadie reza así? Porque nos creemos tan inteligentes, tan seguros de sí mismos, ¿quién me va a dañar? ¿quién me va a cambiar? ¿a mí? y ¿qué dijo Shlomo a Melech? Y Shlomo a Melech lo dice de experiencia propia, ya que Shlomo a Melech cayó y aunque era el constructor del primer templo, el que amaba por el que escribió tres libros sagradísimos, Al final de sus días, el versículo dice y las mujeres que tenía Shlomo a Melech le inclinaron su corazón, que todas las casas de las reinas llenas de idolatría, cada una trajo su ídolo y parecía el palacio real parecía una ferie de estatuas, de ídolos, de Abodázara. Y la pregunta de todos es ¿cómo pasó al inteligente? ¿Cómo es que el inteligente hizo una estupidez? La respuesta es porque confió en su inteligencia. A diferencia de Shlomo, Jacob dice yo soy tonto, perdón que lo diga tan fuerte, pero adrede, yo soy vulnerable, yo no tengo inteligencia, yo no tengo escudos, no tengo antivirus y reconozco mi debilidad. Por lo tanto, rezo, pido, Hashem ayúdame, Hashem cuídame la cabeza. ¿Por qué rezo y pido? Porque reconozco que es peligroso. A ese rezo nocturno, que ya les expliqué lo que significa nocturno, noche confusa, a esa noche, esa noche, esa vida de noche que va a ir a vivir, esa confusión, y es interesante, va a convivir con una persona, el más tramposo, que va a ser después su suegro, ¿sí? Y el nombre del ¿cuál es? Del tramposo, Laban. Laban ¿qué significa? Blanco. Es una persona oscura detrás de una apariencia blanca y pura. Eso que sepan confunde más todavía. Y uno baja las guardias, baja la guardia, y cuando bajas la guardia, boom, ¿qué dijo esto? Si vites a alguien que se cree inteligente, ticva lexil mi meno. Esa mañana en Perú se dijo otro. ¿Qué es ticva lexil? El yetser hará se llama zaken uxil. Mega zaken uxil. Ticva lexil mi meno significa el yetser hará que se llama xil frota las manos y dice que bueno, que presa, secre, inteligente. y al creerse inteligente, ahí yo le voy a caer. Dice la Gemara, antiguamente las mujeres bajaban al río a lavar la ropa. Lo diré sutilmente aprovechaban, entraban al agua, se bañaban, pasar por el río a la hora que las mujeres estaban allá, no era lo más recatado del mundo, por lógica. Equivale a hoy ir a una alberca donde están mujeres o playas. Dice el Gemarao, ¿qué pasa si una persona dice, yo voy a demostrarle a Dios lo tzadik que soy? ¿Cómo? Voy a pasar por el río y no voy a voltear a ver. Me voy a someter a tentación y no voy a caer. Y caminó, pasó, no vio nada leyendo todo el camino y cruzó el tramo. ¿Cómo se llama esa persona? Rasha. ¿Por qué Rasha? ¿A revés? Rasha. ¿Por qué? Porque una persona debe de saber lo vulnerable que es. Y cuando él se somete a tentaciones en lugares peligrosos, reactiva en él a esa y les di algo psicológicamente profundo. El hecho que esta vez pasó y no pecó. ¿Eso es bueno o malo? Les contestaré con casi la regla del casino. Nunca entré, pero ¿Cuál es el peor día de un casino? ¿Cuál es el día que ganaste? ¿Por qué? Porque el hecho que ganaste te demuestra que puedes ganar. Para repetir esa sensación de ganancia vas a perder tanto dinero intentando, intentando, y apostando, y apostando, solo para revivir ese momento que tuviste éxito una vez. Pues aquí es igual. Si uno pasa por los gastos negativos y no cae, eso nada más le demuestra que tú puedes, tú puedes, y pasa otra vez, y ve esto, y ve el otro, tú puedes, y ahí uno cae, y cae, y cae, y cae. Y Jacob vino, dijo, aunque yo sea el gran Jacob vino, no dejo de tener a un Esab adentro. No dejo de tener a un Esab adentro. Algo muy importante de aclarar, Jacob como persona tiene a Esab adentro. Díganme, ¿en qué mundo vivimos? ¿en el mundo de Esab o en el mundo de Jacob? ¿en qué mundo vivimos? ¿en el mundo de Esab o en el mundo de Jacob? ¿en el mundo de Esab? Aquí hay muchos Esabes a la derecha y a la izquierda. Aquí hay muchas locuras y muchas tentaciones y mucho pero la frase es así, vivimos en el mundo de Esab haciéndonos islas de Jacob. ¿en qué islas de Jacob? Díganme ejemplos de islas. Pues un templo, un colel, tu hogar, la comunidad, hay lugares que pueden considerarse zona de Jacob, pero no se olviden algo. ¿en Jacob como persona hay Esab? Sí. En zonas de Jacob también hay Esabes. ¿Sí puede haber Yetzirah en la sinagoga? Sí. ¿Y Roshan en un colel o un med midrash? Sí. Puede pasar. Menos, pero puede pasar. El ejemplo más maravilloso de la humanidad es en su comienzo. ¿Cuál es el lugar que estaba Adam y Javá? Las primeras criaturas de Dios, Gan Eden era el lugar más del mundo que quieras ver, el más sagrado, el más puro, el jardín de Dios, wow, y ángeles allá, yendo y viniendo, dice el Midrash, preparando para Adam todo lo que necesitaba, el gran ángel y un fiel enseñando Torah, Adam Marishon, wow, qué sensación. ¿Y Adam y Javá? Humanos hechos a mano por Boreola. ¿Y quiénes llamas contenían? ¿Quiénes llamas contenían? Insuflada por Dios. Es decir, lo máximo de lo máximo en el lugar máximo. Y con todo eso que había ahí, una serpiente. que ahora entendemos lo que la cabala dice, que la serpiente alude a Esab, o que Esab alude a la serpiente. La serpiente y Esab es lo mismo. ¿Dónde está la serpiente venenosa? En el paraíso, para indicarte que siempre habrá Esab. Y el problema de nosotros es que cuando Javá pasó y vio a Esab es decir, vio a la serpiente. ¿Qué debería de hacer? Hello. ¿Qué debería de hacer? Pues seguir al gimnasio. Ya, estás caminando al gimnasio. Sigue caminando. ¿Qué quieres? Ibas a Estardust a tomar un cabello. camina, sigue. Se detiene a hablar con él. El detenerse a discutir filosofía religiosa, divina, mandamiento de Dios, si es o no es, como les dije varias ocasiones, el Oraheim explica el diálogo maravilloso, maravilloso, me refiero, filosófico, profundo, con preguntas y respuestas, tres niveles increíbles, tres preguntas y respuestas increíbles que trae el Oraheim que hubo entre Javá y el Nahash. hoy no quiero meterme en el contenido, solo quiero hablar del atrevimiento de Javá discutir con el ángel seductor al mal, el Samehem. ¿De qué proviene la seguridad que tú puedes discutir y ganar? tu confianza en tu inteligencia. Esa es la que te da el permiso de enfrentarte a la tentación. Sin miedo, yo me quedaré enfrente del mal y le voy a ganar. Y al final no pasa eso. Más vale conocer lo vulnerable que somos y cuidar la mente. que estar constantemente tentándose hasta que las mentes más grandes pueden caer. Yosef Atzadik no se dice sobre cada uno Atzadik. Yosef Atzadik alumno de Jacob Abino y aquel todo el día estaba sentado estudiando con él. Los demás pastoreaban. El hijo preferido por llamarlo así todo el día estudiando con Jacob Abino. Le venden como esclavo llega a Egipto trabaja en el hogar de Potifar y la esposa de Potifar como dice en el Sefer Ayesha que se llamaba Zliha le seduce. ¿Tendrá éxito o no tendrá éxito? Yosef Atzadik es muy firme muy firme pero dice el versículo y llegó el día y fue y fue Yosef a la casa a hacer su trabajo. Dicen Jajamim la Torah te escribió de forma sutil lo que pasó ese día. Ese día Yosef se dijo a sí mismo hoy caigo hoy voy a ir con ella. Yosef tomó la decisión de pecar solo que al último momento se le apareció su papá y se echó para atrás pero intencionalmente mentalmente cayó cayó y cuál es el motivo que él cayó si es tan fuerte porque el versículo dice porque ella le hablaba día 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 todos los días le seducía hasta mentes fuertes como la de Yosef con martillazo diario pueden caer. ¿Qué hizo Yosef? Dejó la ropa y se escapó es decir ella le agarró la ropa él soltó el saco y salió corriendo y una oye ¿por qué te escapas? Eres hombre eres joven eres fuerte regresa agarra tu ropa tu prenda jálalo fuerte si hace falta empújala lo que sea en tal que ella no tenga una evidencia en la mano que te meta a la cárcel ¿por qué Yosef no regresa a agarrar la ropa? porque él dice un minuto más en este lugar yo caigo ¿por qué? porque yo también dice Yosef tengo mi esab y los esabes se reactivan cuando alrededor hay cosas negativas así es la vida ¿quién son los que caen? los que creen que no tienen esa los que bajan la guardia no sé si ustedes se dieron cuenta en una en unos años atrás y aquí hay gente de tecnología me dice Jajam tienes que blindar tu tu televisión de tu Torado TV para que nadie te hackee que nadie le decía oye oye ¿quién me va a hackear a mí? ¿a quién voy a molestar? ¿para qué invertir tanto dinero? pon una cosa un escudo tranquilo así para allá al final no sé si lo vieron nos hackearon nos metieron un virus fuertísimo en trabas y veías videos de Al Qaeda y musulmanes ahí gritándonos en la página lo hicieron ¿cómo es que entraron? porque yo no lo cuidé bien no lo escudé bien ¿y por qué no lo escudé bien? porque pensé que estaba muy bien armado no hace falta regla de vida en el momento que crees que estás bien ahí empiezas a estar muy mal por eso dijo la Torah cuida tu mente es muy vulnerable como les dije hay una ley en la Torah que dice que cuando hagas una casa pon barda alrededor de tu sotea es una mitzvah que se llama ma'ake se pone barda se dice verajá ¿y por qué? para que no se caiga nadie me dijo una vez un amigo querido que ese versículo alude a cada uno y uno de nosotros como siempre les digo los versículos dicen lo que dicen se refieren a lo que se refieren pero hay un bono también te enseña una moraleja para la vida el edificio eres tú y tu sotea tu penthouse es tu cabeza es tu mente hay que poner barda alrededor de la cabeza y Jacob vino puso piedras alrededor de la cabeza simbolizando Dios cuida mi mente había en pueblo de Israel tres títulos honoríficos los reyes los sacerdotes y los jajamín la gente de Torah todos la gente de reinado familia de David Amel y la gente de los sacerdotes que venía de Aaron hay algo peculiar que Dios dijo a cada uno de nosotros poner a los reyes les dijo poner corona a los les dijo poner el tzitz que era un pedazo de oro amarrado hacia atrás y a cada uno de Torah les dijo ponernos tefilín ¿cuál es el factor común entre corona tzitz y tefilín? barda la cabeza cuida tu cerebro a veces no te das cuenta y como rey te crees demasiado ponte corona amuralla tu cerebro hasta Shlomo Amel el gran de los reyes cayó rey es un símbolo de gente que se creen que tienen esclavos y fábricas y empleados y posición y dinero cuidadito no te creas demasiado en un minuto un virus te tumba un virus de mal negocio que hagas de una tentación que te destruye la familia de una adicción que de repente te guste y te arruinará tu cerebro al tener dinero al tener posibilidades la mente se despeja es decir se despeja perdón no sé lo dije mal se despeja de sus protecciones se quita es vulnerable y ahí boom llegan los golpes más dolorosos si eres hombre de Torah igual cuidadito crees que sabes debido a todo tu estudio y crees que puedes someterte a cualquier cosa y no es así el maestro de rabí meir balanes el isha benabuya perdió toda la fe por estar leyendo cosas de budismo y cosas de 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 Torah griega y cosas raras y porque leía porque decía soy muy fuerte mental no me va a pasar nada eh ponte sombrero ponte strimer ponte tefilín bardea tu cerebro aunque seas muy inteligente en Torah puedes caer y tu Cohen ten cuidado aunque estés en el templo todo el tiempo aunque estés todo el día rodeado de sacrificios y canciones de Levín y pureza y lo que quieras cuidado tu mente es muy débil ya les dije una vez cuál es el motivo que la Torah prohibió que un sumo sacerdote se case con una viuda se acuerdan se los dije no sea que venga una señora al templo a pedir rezo a sacrificar y el Cohen se enamore de ella y en día de Kipur cuando él entre a Kodesh a Kodesh pedirá a Dios que muera su esposo para que se case con ella y tú dices espérate en el Betamikdash el Cohen Agadol en Kipur respuesta sí por una sola razón también el Cohen Agadol y también en el Betamikdash sigue teniendo a Esab todos estamos embarazados de Esab y Jacob y hay situaciones que reactivan a Jacob y hay situaciones que reactivan a Esab dime dónde andas y te diré quién eres dime con quién hablas y te diré quién eres porque cuando hablas con alguien pues te llena el cerebro y te reactiva te reactiva basta una frase que ya te pone la mente a pensar cuál es el motivo que alágicamente no debe un hombre elogiar a una mujer o una mujer elogiar a un hombre si no son pareja porque no se puede elogiar cuál es el problema que uno pasa en la calle y diga qué bien te ves wow cuál es el problema lo hago para que se sienta bien y un judía más o una judía más esté contenta contento ¿se puede o no? no porque las palabras martían el cerebro y reactivan a Esab y empieza la mente a volar llega la hija el hijo a la casa de la mamá hijo que hay bienvenido qué flaco estás dime tu esposa no cocina bien o qué ya con esa frase ya destruyó el Shalom Bait ay hijo mío te dije te dije que te cases con Shoshana te dije qué hiciste casándote con Esther por favor ya ya empieza el cerebro cada uno tiene que saber lo vulnerable que es dos cuando una persona escucha dijimos cuando una persona ve cuando una persona ve cosas también la visión es reactiva dice el versículo procura siempre ver personas sagradas personas buenas ve a tus Jajamim ten en tu casa fotos de Jajamim no de Javá pon cosas bonitas delante porque la visión ayuda ahí va otra frase dime qué ves y te diré quién eres qué ves qué programas ves qué escogiste ver a esta hora a la otra hora a qué lugares vas para ver Jacob Abinu nada más nos dijo yo me asusto yo me asusto de lo que me puede pasar cuántas piedras puso doce por que ya sabía que van a haber doce hijos o qué o qué puso doce piedras las jajamim explican que sí era por los doce shabatín que van a venir pero hay un mensaje bonito creo yo que hay detrás de todas esas doce piedras las doce piedras aluden aluden a las doce tribus cómo se llamaban ellos se lo voy a decir rapidito no tuve tiempo de prepararlo en una presentación pero prepárenlo ustedes en nuestra casa con su pluma y lápiz las doce tribus cómo se llamaban ay sí ok sí David se me olvidó eso wow ven tráeme el nombre de la ganadora y si subimos a la línea a la que quiso hablar ok ok pero ¿no lo ha dado a la fe que es ¿no lo ha dado a la fe ¿no lo ha dado a la fe a la fe voy a anunciar a la ganadora y hay una señora que quiere decir algo y va a subir a decirnos algo bonito ok de una vez para que no se me pase la ganadora de los cinco días del hotel de cinco estrellas en en Vallarta es es el señor Jaime sonana el número de boleto 513 ustedes dicen de qué se trata cuándo fue la rifa ya no importa si no nos siguen por todos los medios es difícil saberlo pero David ahí ya te mandé el nombre Jaime sonana correcto boleto número 513 escúchenme cuando busco las piedras alude a las doce tribus como se llamaban Reuben y Shimon son nombres que aluden a lo que le estaba diciendo Reuben viene la palabra Reya Reu ma ben beni Dios cuídame todo lo que yo vea Shimon cuídame todo lo que yo escuche Shimon viene la palabra Lishmoa Levi ¿qué es Levi? que cuando nació dijo la mamá ya Levi ya Levi ya salió no por eso se llama Levi Levi viene la palabra Libuy Libuy es acompañar cuidadito con lo que ves cuidadito con lo que escuchas cuidadito quién son la gente que te acompañan y caminan contigo en la vida Yehuda es el único nombre en hebreo que contiene las cuatro letras de Akadosh Baruj Hu Yudke Vavke ¿quieres salvarte y tener grandeza? siempre escucha ve acompáñate con gente que tienen el nombre de Dios encima lugares sagrados de Akadosh Baruj Hu cuídate así si logras ver escuchar acompañarte con gente sagrada y sahar y es sahar tendrás grande recompensa y cuál es la gran recompensa zebulun zebulun en hebreo significa templo zebul betnik dashen templo sagrado si logras estar acompañado la recompensa es que Dios morará en ti si tú le pides ayuda ¿cómo es que Yaacob no cayó o que pidió ayuda? ¿y por qué pidió ayuda? porque supo que es vulnerable en ese momento se convierte Yaacob vino en un templo donde Dios mora en él ze persona dan y naftali dan ve la palabra din haz justicia y juicio cada vez analiza juzga dan es juzgar puedo ir no puedo ir con este o con el otro esta es mi tanda o esta es mi tanda escucho esto o escucho lo otro dan naftali significa pelea ma'avak en hebreo juzga y pelea internamente escuchen bien una pelea fácil para no entrar en una pelea difícil cuando ya fuiste al lugar tentador o a los lugares malos con la gente mala la guerra es imposible más vale pelear contigo mismo sola solo antes para no llegar a caer esa batalla todavía es muy fácil y si lo logras gad asher tendrás suerte gad es suerte asher es placer osher tendrás la suerte de tener una vida llena de osher llena de alegría y no y no dejarás y no paras ahí en cuidar y no perder lo que tienes es decir tú tienes muchas cosas y las puedes perder en lugares equivocados si cuidas y no vas no nada más que no pierdes sino yosef mosif tú sigues aumentando más y más cosas en ti más luz más sabiduría porque cada vez te llenas más y todo eso logrando tu nivel más elevado de Binyamin que es Yad Yamin que es la mano derecha o Zahai todo eso Jacoba vino pidió a Kadosh Baruj Hu en esa hora en esa hora en esa hora que estaba rezando la brújula quiero que vean la prueba de lo que le estoy diciendo cuántas veces uno dice palabras uno dice frases tú 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 escogiste escuchar mis palabras y no ver otra cosa la semana pasada el día jueves les dije en Shabbat va a haber partido ¿no? ¿se acuerdan? dije ¿ayudó o no ayudó? a veces uno no sabe pero el deber cuál es decirlo tu deber o mejor dicho tu elección es escucharlo escogiste es escuchar y después decides poner atención o no poner atención yo soy Ligia Pesoa de Córdoba y estoy muy agradecida con usted porque no sé por qué o si justo escuché me llamó la atención Argentina versus México a mí me gusta el fútbol y estaba dispuesta a verlo y usted primero empezó hablando de que se reciben pagos por resultados y dije bueno algo me está queriendo decir algo me está queriendo decir siempre siento que sus clases son para mí que me habla a mí yo creo que siempre uno que está dispuesto a escuchar y está con el recipiente apto siempre siente esa esa energía quiero aclararle a todos que yo soy más espiritual que religiosa y que los sábados en general hago vida común nada nada raro nada malo pero bueno no me comporto como religiosa ni por ahora no soy observante soy judía creyente amo a Dios y lo elijo a Dios sobre todas las cosas y justo escucho esto me clavo un puñal pero paro bien y yo elegí no ver el partido pese a todo soy mora de la escuela y mis alumnos aman el fútbol y íbamos a tener que hablar y yo no lo vi lo vi por supuesto después a los goles cuando terminó Shabbat para poder hablar hoy con mis alumnos y me sentí muy orgullosa y para no dejar que esa me gane hice que una amiga muy querida mía que si es observante le dije puedo ir a tu casa a pasar Shabbat para no tentarme para no dejar entrar en mi vida ahora hablando lo que usted dice y estuve compartiendo un Shabbat hermoso con otros amigos y me encantó y me volví orgullosa de mí porque ese esfuerzo tuvo su logro Dios quiera que sea en salud para mi familia que mi hija tenga una persona hermosa al lado por ahora no tiene novio pero ojalá lo hice por eso para que sea todo para que no salga el ESAP yo lo quiero aclarar que me cambió y me hizo diferencia a mí me gustó no haber visto el partido y bueno ganamos gracias por compartir tu experiencia a veces uno no sabe si lo que dice funciona o no funciona ahora sé que por tu culpa Argentina ganó a México vamos lo que quiero decir es que te felicito con la cabot y de todo lo que te felicito es el hecho de blindar tu cerebro yendo o autoinvitándote a una casa para saber estando allá me rodeo más con palabras de la clase de hoy de Jacobes para que mi ESAP diga ya ya no puedes salir te felicito claro porque yo sola a lo mejor si estaba en mi casa me iba a tentar entonces dije no voy a ir a una casa donde no va a estar prendido nada en donde vamos a hablar de Torah donde hablamos de la parasha y le doy mi palabra que así fue y feliz feliz me encantó haberlo hecho así que yo soy la agradecida mientras estás hablando ya uno me escribió enojado que también él cuidó Shabbat o lo que dije y es mexicano y México perdió está bien ya ganará ya calificarán los dos todo va a estar bien está bien te felicito muchas gracias muchas gracias un gusto anima mucho para seguir hablando porque uno ve que hace resultado es decir nunca sabrás si unas palabras que dices reactivan en el otro su verdadero yaco ten cuidado que las palabras que dices no reactiven en los demás su ESAP a veces alguien te cuenta sabes me pasó así así con una amiga con un amigo no te dejes no te dejes ya dos palabritas ya le reactivaste su ESAP ya quiere venganza ya quiere hacer perdona no pasa nada todo mi chamayim caparata bueno reactivaste a yaco cuánto hay que tener cuidado con las palabras que decimos cómo estas pueden reactivar a uno o a otro cierro la idea está escrito está escrito llegará el día de la geula donde será el fuego y ESAP sea la paja y quemará yaacob a ESAP esas son palabras de geula cuando llegue el Mashiach y hasta entonces cuál es la realidad que ESAP es el fuego y nosotros somos la paja y nos quema con facilidad que hay que hacer dos consejos para cerrar consejo número uno alejarse de lugares minosos minosos de mina minados alejarse de lugares minados ya les conté que yo estaba una vez en un campo minado ¿no? sí conté ¿no David? tenía 20 años fui al norte ahí a la frontera con Siria hay campos minados allá yo no me di cuenta me salté la barda porque siempre rompía reglas si se dice no se puede pasar yo sí paso si hay cercas pues me la brinco y quería llegar a un lugar increíble que había un paisaje muy bonito para tomarme una foto allá y cuando ya estaba en pleno campo minado mi amigo se da cuenta que el letrero dice no pasar porque es campo minado yo no leí el letrero no, 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 no tenían que ver a toda la gente de ese lugar corriendo a la cerca gritándome como loco que no camine que no me mueva que no me mueva que no me mueva y hasta que uno gritó aguanta espera un helicóptero de la policía o del ejército te va a sacar ay, ay ahorita policía me van a regañar era tonto dije y corrí rápido hacia arriba estoy aquí no se entra en campos minados no se entra en campos minados un abuelo conductor de carroza y caballo su nietecito le preguntó abuelito enséñame la filosofía de la vida el éxito de la vida tú tuviste una vida maravillosa yo soy jovencito dame un buen consejo para la vida le dijo el abuelito a ver si tú manejas y hay un lugar lodo fango lodo 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 así y entratas con la carroza y esta se atrapó allá ¿cómo se hace? ¿qué se hace? dijo nada abuelito pego a los caballos para salir no me echo en reversa no les amaro los caballos y los saco y después jalo la carroza no llamo a otros caballos que la jale no hago así no entonces abuelito ¿qué? no entres no entres en vez de romperte la cabeza ¿cómo salir? no entres somos vulnerables somos de paja y esa vez fuego consejo consejo número uno aléjate aléjate del fuego consejo número dos aunque sea paja si está mojadísima con agua el fuego le cuesta mucho la Torah se comparó al agua y ahora entendemos por qué porque te llena de agua protección ante el fuego mentes que no saben pueden caer rápido mentes que quieren estudiar estudian saben se llenan de información un poquito más difícil caerles los jovencitos que tenemos son niños maravillosos pero si les secas el cerebro de judaísmo de Torah de tradición de fe de valores judaicos o valores generales son vulnerables ante el fuego y las flamas de las calles si le llenas de agua no es garantía pero por lo menos tarda en consumirse hay tiempo para salvar hay tiempo para pensar llenémonos de agua agua llena de escudos reconozcamos la debilidad mental que tenemos reconozcamos el esabi interno que hay y como este necesita nada más algo externo para reactivarse reconozcamos que tenemos a un sagrado y santo yacoba dentro que también ese le puedes reactivar también ese con una palabra correcta o un lugar correcto se te activa tu yacob como acabamos de escuchar de la señora Liz reactiven nuestro yacob maravilloso más estudio más shabbat más kasrut más tzniut ese yacob le tienes solo hay que darle un poquito de ánimo para que se despierte ve al rezar ve al templo y aunque eres mujer a mejor que no necesitas ir al templo el lugar ayuda a ver a todos rezando ayuda ver el ejal abriéndose el sefer tora caminando ayuda escuchar unas palabras del jajam ayuda los lugares positivos reactivan a nuestro yaco ojalá que logremos en nuestra vida salvarnos de el esabi interno de la serpiente externa y reactivar ese yacob en nosotros teniendo siempre piedras alrededor de nuestra cabeza rezándole a dios cuídame la respuesta del cual va a ser una escalera con ángeles subiendo y bajando y su voz divina diciendo aquí te mando ángeles que te cuiden porque si quieres cuidarte aquí estoy para hacerlo si a ti no te importa de tu cerebro pues a mí tampoco dice dios si a ti te duele no perder tu claridad mental yo te voy a ayudar y con angelitos alrededor y se jina divina sobre nosotros cuidándonos hay mucha posibilidad que la mente siga siendo derecha y sana muchas gracias a todos se les quiere muchísimo y se les desea todo lo bueno en la vida que se lesogene que se lesene a la vida y se lesene y se lesene y se lesene hasta abajo